Continuamos con nuestros ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, hoy domingo 13 de agosto 23. Aigo la que te salen a otro día de Indepipol, le recordamos que es de vital importancia que hagamos ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Los adultos en mayoría haciendo ejercicios este domingo 13 de agosto 23. Y nosotros como de costumbre pedaleando por la vía, invitándolos a ustedes para que se sumen, tomemos bastante agua, mervémosle a las bebidas azucaradas y hagamos cualquier tipo de ejercicios para mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Desde Siloé, Cali, Colombia, desde la Organización Venezuela, hoy domingo, nada que llegan los niños, más rato se vuelve un hervidero de esto aquí, recreación del Lúdica.